Bueno, estamos en el noticiero en TV y queríamos preguntar, ustedes vinieron recién, llegaron, decían que viajaron en avión, llegaron hasta acá para hacer un viaje, ¿no? ¿De qué zona vienen y por qué vienen a Viedma? Bueno, la idea era tomarnos unas vacaciones diferentes, un poco aventureras. Entonces dijimos, idea de mi marido, vamos a viajar en el tren patagónico. Cuando me dijo eso, yo dije, ¿y eso qué es eso? Bueno, conclusión, hicimos todas las averiguaciones, la idea era hacer una travesía toda por tren, pero no se podía coordinar y había ramales que no estaban como en servicio, algo de eso pasaba. Entonces, bueno, hicimos el viaje en avión que nos dejó hace un ratito y ahora estamos haciendo tiempo, vamos a conocer un poco la costanera de Viedma, nos conocíamos, nos dijeron, bueno, estamos con todas las cosas, no podemos hacer mucho, pero por ahí es un pasión lancha, nos hubiese gustado. Y bueno, conocer por acá la costanera y ese aire distinto, ¿no? Porque no se nota que hay 32 grados, como dijeron que íbamos a bajar con 32 grados, y dijimos, ¿para qué vinimos? ¿Viste? Se puede meter igual al río, el río se puede meter. Pero ahora, ¿qué opinas, Dylan, del viaje este que decidieron? ¿Cuántos son en la familia? ¿Son tres? ¿Son más? O sea... Cuatro son, sí. ¿Qué opinas del viaje este que decidieron? Me gusta, porque yo hacía esto, pero cuando era más chiquito, entonces no tenía muchos recuerdos, pero esto creo que me va a quedar para un lindo tiempo. ¿Saben cuántas horas tiene el tren para llegar a Bariloche? Porque seguramente van a llegar a Bariloche, ¿no? ¿Me imagino? Sí, partimos hoy a las seis de la tarde, y llegamos mañana a las doce y media. Si todo anda sobre rieles, llegamos a las doce y media. Que, bueno, puede haber alguna demora, pero bueno. Nada, estamos de vacaciones, con lo cual nos da lo mismo. Está bueno eso. Vemos con todos, Bartolo, así. O sea, es difícil tras ese contacto, pero se ve que hay muchas ganas de hacer este viaje, ¿no? Me imagino que este viaje, ¿cuánto tiempo lo planificaron? O sea, o fue así nomás que dijo, bueno, tu marido dijo, vamos a hacer esto, y todos se sumaron. Hicimos una logística, porque esto no es que, ah, sí, vamos al tren patagónico. No, averiguamos, tratamos de ver las mejores alternativas. Bueno, cada uno trajo su equipaje, porque, o sea, queríamos evitar pagar excesos en el avión. Y bueno, trajimos, porque vamos a estar los primeros días en el Bolsón. Llegamos a Bariloche, pero nos vamos al Bolsón. Y ahí pasamos unos días en la casa de unos amigos, y después volvemos a Bariloche, en la casa de familia. Entonces, bueno, trajimos bastante, porque son unos 15 días largos que vamos a estar. Tengo una consulta de relación, porque decías que vienen de Floresta, ¿no? De Floresta. ¿Y cómo están en Floresta? Digamos, si podés comentar un poco, por ejemplo, acá ahora hay una información que surgió, que son el incremento de precios, ¿no? Que dicen que la Patagonia subió un poco menos de lo que subió en lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que incluyen. ¿Cómo están los precios en Floresta? Y si podés comparar, no creo que hayas visto nada todavía acá, pero si viste algo acá, podés compararlo con estos precios de Patagonia. Mirá, justamente mi marido y mi hija fueron al supermercado, que eso para nosotros es un barómetro para medir, porque, bueno, veníamos un poco asustados porque nos decían que el sur es caro. Nosotros somos de economizar bastante, pero la suba de precios se siente, especialmente en los servicios, en los impuestos. Por ahí en lo cotidiano, en el supermercado, uno no hace por ahí una compra en un solo lugar. En tal lugar, sabés que está una oferta de esto, una promoción de lo otro, pero si los precios no están estables, lamentablemente. Bueno, y Dilan, ¿qué esperás? Por ejemplo, ahora Bariloche van a estar unos días seguramente después al Bolson. ¿Qué esperás de eso? ¿Conocías antes o que va a ser un descubrimiento, algo nuevo para vos? Para mí, más o menos, sí, porque he ido, pero muy chiquito, entonces como que voy a tener más recuerdos y para mí lo voy a disfrutar más. Y aparte, vamos a hacer un montón de actividades que eso la verdad no hice y me gustaría hacer. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, Dilan, por estas palabras. Y ahí seguramente hoy en TV.biz, me acuerda de Dilan, escríbilo, y ahí van a ver esta entrevista. Muchas gracias, Andrea. Gracias a vos. Gracias.